campamento contento, lindo llegar y ver la gente de festejo no? y no cara larga bebida para todos si para todos menos para mi no puedo agarrar que pichos, si que bueno estar vivo, déjame tomar una vamos karen, una cancion esa cosa que hace un poco un poco más de falta en esta historia un poco más de diversión que la hay por supuesto principalmente de noche en los goones hola karen buenos momentos arthur un poco más de falta en la cancion un poco más de falta en la cancion un poco más de falta en la cancion me gané mucho en la cancion por lo que, quiero decir, me maté a la gran edad conversar con los compañeros es importante y otra de las cosas de hacer tareas comunitarias como esta cosa que a veces se nos pasa, no? y aparte de eso, ganamos un poco de honor haciendo las tareas comunitarias que tenemos en el campamento que son varias por lo menos tres o cuatro y aparte de ese nada todo bueno y vamos a ver si sentamos al Arturo y no tira el plato porque así como tira la botella cuando está tomando parado o para cualquier lado el plato lo volea donde encuentre pero si se sientan espero que no me falle ahora este Arturo es capaz de tirarlo el plato a la mierda ahí está lo dejó arriba de la mesa como debe ser otro detalle importante para los creadores si está sentado en una mesa que no lo tire el plato escuchamos conversaciones a veces que no sabemos bien de dónde sale yo acá sentí una conversación y pensé que venía de acá pero no y allá está Pearson pescando y podíamos acompañarlo ahí casi me sacó un ojo hermano bueno lo único que le faltaba este juego que tenga el sombrero una cosa de esas como para tirarlo al agua vamos a tener que hacer un viaje a Lagras que por lo menos ese es el lugar donde se que venden señuelos de todo tipo no sé si es el único lugar de repente en las tiendas también bueno ahí prendimos eco vamos arriba mira lo que sacamos un asco lubina de roca 510 gr es como ir a pescar y sacar una roncadera pero igual la echamos para el bolso se acabó la pesca el Pearson es un penal tirando te engancha con el lanzo bueno si les gustó suscríbanse un like y compartan gracias